La lluvia ha llegado por primera vez fuerte a España este otoño. Esto ha ocasionado diferentes inundaciones, especialmente en el Metro de Madrid, además de atascos kilométricos. Concretamente, 200 kilómetros de atascos, especialmente en la M40 en plena hora punta. Los bomberos han tenido que intervenir en varias ocasiones debido a caídas de árboles y alcantarillas atascadas principalmente. Pero lo peor se lo ha llevado el transporte público. Otras líneas han sido las afectadas en el Metro de Madrid por inundaciones con retrasos de hasta media hora en los trenes. Los vecinos se quejaban. Por ejemplo, esta mañana tenía un problema con la lluvia, que está afegando el autobús y me cae una tromba de agua encima que me empapó de arriba abajo. Hoy un problema grandísimo con la lluvia, porque resulta que ni el metro ni el autobús, una tromba de agua, bueno, ya llega tarde al trabajo, imposible de ir. Según las previsiones meteorológicas, el mal tiempo continuará durante el fin de semana.